¿Qué es el grado de publicidad de Reacciones Públicas del CEU? Fundamentalmente los alumnos lo que van a encontrar aquí es una experiencia real. Cuando quieres acceder a un trabajo tienes que pasar por una entrevista donde tienes que mostrar tu talento, fundamentalmente cuando eres creativo, en un portfolio. Aquí van a vivir en una pequeña escala y de buena forma multitudinaria lo que va a ser su realidad el día de mañana. En el grado de publicidad de Reacciones Públicas del CEU siempre hemos tenido como objetivo la plasmación de la realidad profesional, que el alumno a lo largo de todos los cursos tenga un contacto directo con situaciones profesionales y se vea reflejada la vida real del mercado publicitario. En este sentido los alumnos pueden aprovechar esta actividad. Es una oportunidad única para tener un contacto directo con la mayoría de las agencias valencianas y en concreto con sus departamentos creativos y estratégicos. Una experiencia única de la que espero aprender muchísimo y que creo que me va a reportar mucho personalmente y a nivel de trabajo. Tener la experiencia de encontrarte de cara con los profesionales y con las posibles agencias en las que vas a tirar el currículum el día de mañana, la verdad es que es una oportunidad única y tengo muy buenas esperanzas.